El momento ha llegado... Yo no puedo aparecer en ese tab... Espera... ¿Me vais a poner con ese simbiante? ¡Atento a esto, Kenio Rojo! ¡Que también tendremos al Capitán América del 90! Schumacher acabó con nuestras carreras... Yo al menos tengo lo de Inexpresso Wells... Eso es verdad... ¿Hay algo más difícil que escoger las mejores pelis de superhéroes de la historia? Pues sí... Decir cuáles son las peores... En este top especial os traemos aquellas que no han conseguido salvarse de la quema en ninguno de los sentidos... Siempre hay placeres culpables, por supuesto... Y puede que en esta lista haya alguno de ellos... Pero desde luego no merecen estar en otro ranking que no sea este... Vaya joyitas que son algunas, las vais a ver... Preparaos... Y si estáis listos... Vamos allá... A pesar de que Favreau lo hizo maravillosamente con la primera cinta de Iron Man... Que se coló en nuestro top 15 de mejores películas de superhéroes de todos los tiempos, por cierto... La secuela pinchó de mala manera... Robert Downey Jr. continuó brindando una excelente actuación como Iron Man... Pero claro... Con Mickey Rourke como látigo negro no impresionó ni la mitad que la cinta de 2008... Se estiró demasiado la idea de que Tony Stark iba a perder la vida... En la primera a causa de la metralla... Y su salvación a modo Deus Ex Machina de descubrir un nuevo elemento quedaba cogido por pinzas... Ojo, no es una película pésima ni mucho menos... Tiene elementos muy buenos... Pero son algunos de esos tipos de pelis que no te apetece luego volver a ver... Agujeros que se notan demasiado... Y planteamientos nada acertados... Vienes ahora a visitarme hermano... ¿Para qué? Para burlarte... Pues sí, seguimos con el MCU... Porque la trilogía de Thor dentro del universo cinematográfico de Marvel... Se salvó por Thor Ragnarok... Esa entrega de Waititi que convirtió al dios del trueno en un verdadero bufón... Dándole la cinta a un toque de comedia que verdaderamente le sentó como un soplo de aire fresco... El mundo oscuro sin embargo... Presentó demasiados conceptos y fueron imposibles de plasmar en un único largometraje... Haciendo que el film se convirtiera en un quiero y no puedo de manual... Hemsworth aquí seguía sin conectar del todo con el personaje... Se nota demasiado... Lo sabemos, hay gente que le gusta... Nos pasamos a una de las cosas más extrañas que vimos en el mundo del cine de superhéroes... Si hacéis buena memoria, en nuestro top 15 de mejores películas de superhéroes... Pusimos la Liga de la Justicia de Zack Snyder... La versión completa del director... Y lamentablemente aquí vamos a tener que colocar la versión de Whedon... Porque quedó más que claro que los personajes de DC... No pueden tener el mismo tono que vemos en los largometrajes de Marvel... Todo ese problema que hubo el volver a rodar escenas quitando el bigote de Henry Cavill por medio de CGI... ¿Pero qué es esto? Un cambio de guión radical que lo hacía demasiado infantil... Y los fallos cromáticos se notaban demasiado incluso los aspectos de los otros actores... Fijaos en Ben Affleck en la versión de Zack Snyder... Y aquí como engorda un poquito la versión de Whedon... Claro, en la mezcla de escenas de ambos directores queda horrible... Horrible... Pero gracias a Dios y al apoyo de los fans tuvimos la gran película de verdad... Odiada no, lo siguiente... ¿Quién hubiera imaginado que la saga de X-Men tomaría un rumbo totalmente inesperado con la salida de Singer de la dirección? Fénix Oscura sigue grosso modo los pasos de X-Men Apocalypse... Y se centra demasiado en la destrucción general del mundo de los mutantes... En lugar de hacer lo que se hizo en la tercera entrega de la saga X-Men original... Que era construir un drama alrededor de los personajes principales... Mirando incluso en lo más profundo de Jean Grey... Fénix Oscura es sólo para los verdaderos fanáticos de los mutantes... Porque madre mía... De hecho, la película costó 200 millones de dólares... Donde muchos se quejaban de varios asuntillos como este maquillaje... Actores que no entendían bien el guión... Y por supuesto, un batacazo a nivel de taquilla descomunal... Gracias a Dios consiguió recaudar lo que costó... La actriz Sophie Turner tuvo bastantes problemas después de este rodaje... Y llegó la alarma para X-Men... A ver, para gustos los colores... No es lo peor de lo peor, pero tampoco es que se salve... Hasta el propio Ryan Reynolds se ha reído de su propia interpretación en Linterna Verde... Que el director de Casino Royale dirigiese esta película hasta tiene delito... Puesto que solamente se salvan por sus efectos especiales... La trama está plagada de ciertas incoherencias... Y el papel de Ryan no convence en absoluto... Fue una absoluta lástima una de las películas que se esperaba grande dentro del panorama de DC... Con uno de sus personajes más emblemáticos... Porque hay grandes aciertos, todo hay que decirlo... La recreación del planeta Oa... La interpretación de Mark Strong como sinestro... Pero sí, sí... El villano... Mejor no hablar de él... Porque realmente toda la combinación es un quiero y no puedo... Esperamos ansiosos que vuelva Green Lantern a la gran pantalla... O incluso a una serie próximamente en HBO... Todo está por ver... Veamos, no es que Mark Dippe haya tenido jamás una gran carrera como director... Pero Spawn fue una oportunidad perdida para el cineasta... Terminó aquí convirtiéndose en una especie de comedia involuntaria... En lugar de aprovechar la parte oscura y de género... De la gran creación de Todd McFarlane... En lugar de esto parece ser más bien algo de la serie B... Sin sustancia, sin carisma... Con la gran intención de convertirse en algo taquillero... En el que bueno, podemos salvar un poco la interpretación de John Leguizamo... Y algunas ideas en el motivo de efectos especiales... A ver, estamos en los 90... Desde luego Spawn jamás tuvo su aceptación... Los fans nos tuvimos que seguir contentando con los cómics... Y la gran serie de animación que tuvimos el placer de ver del 97 al 99... Spawn todavía sigue esperando su gran oportunidad en el cine... Al menos en Mortal Kombat 11 si le han dado su gran aplauso... Aunque muchos estén encantados con tener a Sylvester Stallone dentro del universo de Guardianes de la Galaxia en Marvel Studios... Y como el Rey Tiburón en Escuadrón Suicida de James Gunn... Lo cierto es que el actor ya pasó por este mundillo antes de todo ese gran boom de superhéroes... En los 90 se puso en la pie del juez Dredd... Pero sin grandes resultados... Como una versión más violenta de Robocop prácticamente... La actuación de Stallone aquí es para olvidar... De hecho está enterrada... Además nominado al Ratsi, al peor actor junto con Asesinos... Casi acaba con la carrera de Stallone... Pero bueno, gracias a Dios la película recaudó lo que costó... Y Diane Lane y Rob Snyder volvieron a tener oportunidades en el cine... Ojo, hermanas ante como el villano... Pues sí, uno de los mayores esperpentos jamás creados para el cine según Alan Moore, su creador... Y es que no es nada fácil adaptar sus novelas gráficas a películas, sino que se lo digan a Snyder con Watchmen... Veamos, para los que seamos fans de la liga, esta película peca absolutamente de todo... Se inventa personajes... Una trama nada ajustada a un guión vacío... Las ojeras de Alan Moore no paraban de crecer en su estreno... El Nautilus por Venecia... Bueno, impresionante... Lástima que esta sea la última película de Sean Connery... Lo sabemos, David Ayer no supo dar en el clavo presentando a este grupo de personajes... Que más que superhéroes podemos catalogar como supervillanos... Con una introducción demasiado extensa y una presentación poco elaborada... Parece que de cada uno se esté leyendo un manual de instrucciones... Escuadrón Suicida se queda a medio gas en todo... Presentando un conflicto demasiado grande que en realidad tiene una solución extremadamente sencilla... Que pone en duda hasta si era necesario realmente este equipo de malos... Lo único bueno que se sacó de aquí fue a Harley Quinn de Margot Robbie... Un buen Will Smith como Deadshot y lo sentimos mucho por Joker de Jared Leto... Madre mía que nos ponemos serios con este The Punisher de 1989... Y es que Dolph Langren tuvo mejor suerte con el boxeo en sus apariciones como Iván Drago... En la saga de Rocky Vabóa y Creed... Porque no hablemos tampoco de He-Man... Esta inolvidable castigador carecía de todo lo que hizo que el personaje de The Punisher de los cómics consiguiese fama... Un personaje que tiene un pasado oscuro, mucha violencia y una mala baba con pocos... Ser fuerte y poner caras serias a lo Terminator 2 no es suficiente, Langren... Ahora eso sí, hay que aplaudir a Goldblatt con el bajo presupuesto que tenía y las buenas intenciones... No sabemos si es mejor esta o la de 2004... Buf, Electra... Después de presentarse el personaje a través de Daredevil de Ben Affleck, Jessica Garner... Se aventura en solitario para dar vida a esta famosa antiheroína... La asesina más peligrosa del mundo... A pesar de que presenta ideas interesantes... La cinta de Bowman no termina de conectar correctamente todas sus partes del guión... Y el arco de Electra se queda demasiado corto... Hay que decir que los efectos especiales... Mejor... Mejor nos callamos... Un buen conjunto, eso sí, de acción... Pero sin nada que contar detrás... O por lo menos, nada interesante... Un personaje que no logró venderse adecuadamente... Para gustos los colores... No sé vosotros, pero nos parece esto ya una lástima... Los cuatro fantásticos no están encontrando su lugar en la gran pantalla... A pesar de los esfuerzos que se han realizado... Brindando hasta tres largometrajes de corte blockbuster con estos personajes... El público no ha terminado de quedar convencido... Trank quiso alejarse aquí de las dos versiones anteriores que comenzó en 2004... En las que teníamos a Chris Evans como la antorcha humana... Y el resultado no fue precisamente bueno... Dado que el tono oscuro y serio que se intentó brindar aquí fue fallido... Desde luego, una cinta para olvidar... Nadie se acuerda ya de ella... Y a duras penas, recaudó lo que costó menos mal... Porque si no, vaya tela... Y aquí esto va a ser un boom... Ahora voy a hacer esto... Tobey Maguire perdió el respeto del público en la tercera entrega... Con su curioso baile de malote comprando ropa una vez invadido por el simbionte de Venom... Spider-Man 3 es un caos se coja por donde se coja... Sam Raimi intentó introducir a diversos villanos en un mismo proyecto... Para que la película abarcase más de lo que puede... Y el resultado es uno de los circos de los horrores... Que no tiene nada que ver con lo mostrado en Spider-Man 2 o en la primera entrega... Demasiadas críticas a ese Venom... En el que, bueno, aquí os dejamos una imagen... Es de esas películas que se le tiene cariño por todo lo que abarca a este personaje y nuestra infancia... Por ver el desenlace del Duende Verde donde Harry Osborne ocupa el lugar de su padre... Porque sí, siempre hay aciertos... Pero lo que se prometía... Fue en vano... La última película de Sam Raimi dirigiendo al Hombre Araña... Con, por cierto, una elección para el papel de Eddie Brock... Nada acertada, Dios mío... Vale, sí, voy a poneros lo que todo el mundo estáis esperando... De los memes más famosos de la historia... Ciertamente ninguno nos lo creíamos... Ver para creer... Pero la guerra continúa... ¡Ojo con Batman y Robin! En un momento donde todo valía fue el eslabón que marcó los límites a los que se puede llegar en la ciudad de Gotham en la gran pantalla... Schumacher acabó con su buena reputación creada con Batman Forever... Para traer esta película lleno de errores, situaciones cómicas infantiles con el Caballero Oscuro... Un reparto de lujo con George Clooney, Uma Thurman o Arnold Schwarzenegger que acabó la película además siendo operado de corazón... Una de las peores lecciones para Alicia Silverstone haciendo de Batgirl... Y bueno, todo, grandes situaciones con Batpezones, peleas absurdas, sonidos de cartoon... Y por qué no decirlo, tarjetas de crédito de Batman... Y sí, un servidor se lo ha visto decenas de veces de pequeño porque no tenía otra cinta de Batman... Os dejo una buena recopilación... Algún día podemos hacer un análisis completo... Halle Berry ya ha hablado de nuevo de Catwoman en un par de ocasiones recientemente... En una de ellas aseguraba que no volvería a meterse en la piel del personaje... Y en la otra que después de dirigir Herida ya sabía perfectamente lo que requería una película como Catwoman... En lo que respecta a ponerse tras las cámaras... Esta cinta de Paitov se coció en un momento en el que el cine de superhéroes tal y como lo conocemos... Se estaba empezando a gestar... Las bases todavía estaban temblorosas... La protagonista se llevó un razzia peor actriz incluso después de haber ganado un Oscar... Casi acaba con su carrera... La crítica la destrozó y el público la odió... Para olvidar realmente... Pero perfecta para conocer los primeros pasos del género actual... Podríamos estar hablando de las incongluencias de guión que tiene... Pero nos llevaría mucho tiempo Sharon Stone como villana con sus... Pomadas mejor dicho... Cremas faciales... En fin... Catwoman de 2004... Entramos en el top 5 con una joyita... La presencia de Christopher Reed ya empezaba a mostrar grandes signos de agotamiento... La cuarta entrega de la saga de Superman fue en su momento demasiado forzada... Y se nota hasta en la propia actuación del protagonista... Que no parece estar cómodo con su personaje después de tantos años... Dando vida al hombre de acero en la gran pantalla... Y es que a veces hay que dejar de explotar las sagas... Porque terminan rebajando calidad o incluso estropeando todo lo bonito que se creó... Madre mía... En busca de la paz... Críticas sumamente negativas por parte de los especialistas... Así como de la audiencia y de los fans... Siendo considerada ojo... Una de las peores películas jamás hechas... Tenemos una parte buena y otra mala... Pues lo siento Nicolas Cage... Pero aquí todo es malo... La primera entrega del motorista fantasma como el actor principal... Tuvo un pase... La verdad que estaba bien... A pesar de que tampoco fue bien acogida... Grosso modo... Tampoco se le dio demasiada importancia... Pero el problema vino con la secuela... Con la que se estiró todavía más el chicle... Catalogada por algunos críticos como una serie Z... Que debería haber ido directa a la versión de DVD... Madre mía... Palabras mayores que sentenciaron casi de por vida... Al personaje de Ghost Rider... Bastante querido en los cómics... En la gran pantalla... La verdad que una lástima... Si la crítica puso patas arriba a la secuela del motorista fantasma de Nicolas Cage... La Supergirl de su arc no se quedó corta... Se habla de la película como una imitación barata de Superman... Y como un producto que desde la propia producción... Sabían que no iba a llegar a ningún lado... Y por ello... Contaron con su arc en la dirección... Porque era barato... Supergirl no terminó de encontrar su camino en los 80... Como muchos otros superhéroes en aquel momento... Por suerte la actual serie de ficción con Melissa Benoist... Ha lavado la cara del personaje... Y la cinta ha quedado completamente olvidada... Gracias a Dios... Pero ojo con lo que vino en los 90... Sí, sí... Porque de estar en el DC... Vamos a pasar a Marvel en visto y no visto... Antes de que Chris Evans se enfundase en el traje del Capitán América en el MCU... Construyendo su personaje eterno... En los 90 ya hubo un intento de presentar a este superhéroe... Matt Salinger como Steve Rogers... El único problema es que la cinta no tiene ni pies ni cabeza... Y termina siendo un experimento un tanto confuso de serie B... Con unos efectos para olvidar... Y un Capitán América sin ningún tipo de alma... Por el amor de Dios... Hay que ver esos maquillajes... Ese traje de goma... Es digna de analizar para ver los fallos... Pero además para ver esas escenas de lucha con cortes... Esos diálogos... Pero bueno familia de banda... Estábamos en los 90... Y es lo que tocaba... Y sí... El número uno de este top... Estil un héroe de acero... Shaquille O'Neill protagoniza la peor película de superhéroes de toda la historia del cine... El profesional del baloncesto dio vida aquí a John Harry... Un hombre que se transforma en una especie de Robocop... Fusionado con Iron Man para detener a un corrupto militar... Que está introduciendo en las calles armas sumamente peligrosas... Inconexa... Comedia involuntaria y repleta de errores... Estil es para enmarcar... Pero no precisamente para bien... Y por qué este pivot que en esos años estaba en Los Ángeles Lakers... Bueno... Fama y poder descomunal... Incluso para protagonizar películas... Porque sí... También estuvo Kazan... Pero no hablemos de eso... Un top 1 bien merecido... Catalogado por expertos como... La peor de las peores... Vaya tela... Esto ha sido todo en este Top Familia de Vandal... De las peores películas de superhéroes de la historia... Dejadnos en los comentarios qué os ha parecido... Cuál pondríais vosotros... Cuál quitaríais... Estaremos atentos... Y nos vemos... En la próxima... ¡Suscríbete al canal!